4.3% y en Estados Unidos del 5.1% en 2021, mientras que el FMI prevé que el mundo crezca al 5.5%. Lo escribía en otro espacio de opinión esta semana, que toda estimación económica emitida en el presente está viciada por una variable muy importante, fundamental diría yo, la COVID-19. Es decir, si de por sí toda estimación es subjetiva, las presentes estimaciones se vuelven aún menos predecibles debido a lo dinámico de las cifras de la COVID-19. Bueno, lamentablemente, amigas y amigos, y con esto termino mi comentario de este domingo, lamentablemente no puede haber recuperación económica completa, no puede haber estimación económica oportuna o que se acerque a la realidad. No puede haber eso mientras no se logre domar la pandemia. Ese es el comentario, güero, de esta semana. El registro del PIB, el cuarto trimestre del año 2020, pues mostró un alza de 3.5% en comparación con el trimestre previo, se vio un alza en las actividades secundarias y terciarias y un retroceso en las actividades primarias. El registro coloca al cuarto trimestre del 2020 con menos 4.5% en comparación con el mismo año del año anterior, con el mismo trimestre del año anterior y coloca al 2020 con un registro de menos 8.5% tasa anual para la economía mexicana. Entonces, ese es el comentario, güero, de esta mañana. No puede haber economía si no hay salud.